Ante todo es para felicitar a los dos, creo que fue un buen clásico. Ganó el equipo que encontró de repente en la segunda 45 minutos un gol quizás de un clásico. Este es el primero gol del equipo local, un centro pasado para Valda, que sin saltar le mete un cabezazo impresionante sobre el arco Cisnero, que no tiene nada que hacer, a pesar que estaba un hombre en el palo, a veces no hay que salir del palo, y la pelota se le mete ahí al costado. Ese fue el 1-0, y luego viene esto, ¿no? Bueno, para Pizarro, que mete un centro, intenta una chalaca, la deja quizás como una media tijera, y el rebote le queda para él. Él es un hombre que le gusta el gol, encuentra el rebote, siempre hay que tener una cuota de suerte, y él la tiene, nació, como quien dice, nació parado para encontrar este rebote con pierna derecha, define muy bien después el rebote de Valda, abajo, cruzado, nada que hacer para el arquero Vegaso, que se mete por la pelota por el segundo palo. Y después el Melgar, fue muchas veces, la pelota aérea le hizo mucho daño al Cienciano. Aparece el hombre más importante para mí en Cienciano, el arquero Cisnero, sacando pelotas imposibles. De este Valda, que fue un hombre que hizo un buen trabajo, hoy día en la saga del equipo del Melgar. Otra más de Cisnero, que antes se le mete mucha gente delante, que a pesar de la muy buena reacción del arquero, porque son pelotas que ves cuando está a dos metros, hay que tener un reflejo muy rápido, el arquero del Cisnero lo tuvo, que es Cisnero, y termina evitando de nuevo otra caída. Y luego vamos a ver otra más. Tuvo mucha la gente en Melgar, y el obstáculo más importante que tuvo este es el número 9, que a veces que dije que es cuesta. En esa instancia, tan cerca del arco, solamente hay que desviar la trayectoria del juego. No buscar un sector ni el ángulo, nada les tiro porque la pelota se va afuera. Y la gente de Cienciano encuentra, en esta jugada, en un centro sobre el final de los 90, donde Cienciano prácticamente era dominador, había recostado unos metros más atrás, en un centro largo cruzado, él con su jugada característica, que no es un ratón, parece un conejo, porque solamente un conejo puede salir de la galera cuando un mago está metido en el campo. Y para mí, termina siendo una jugada extraordinaria, una chalaca impresionante, nada que hacer para el arquero. Es su jugada característica de este, el ratón Rodríguez, y la mete en el ángulo. Nada que hacer para el arquero Vegazo. ¡Gracias! ¡Gracias!